¡Hey! ¡Hey! Y de todas formas yo recomendaría terminar la rotación del banner si es que todavía no te sale Pero luego de eso ha salido el personaje de Valenti Que en pocas palabras decirte que es un personaje bastante malo o que deja mucho que desear Eso sí, el CC, los stats que tiene el personaje se encuentran dentro del top 10 Y es un poco F porque traje hace un par de días un video de los 10 mejores personajes top 10 con mayor CC del juego Y ella todavía no había salido así que no pude colocarla en el video Pero sí, está bastante fuerte con stats Pero su carta de congelación es una que congela recién a nivel 2 para adelante Y eso lo hace bastante mala porque necesitas que sea nivel 2 para que haga algo Y su carta a nivel 3 también necesitas que funcione a nivel 2 para adelante para que haga algo Así que es complicado llevarla Además de que a Escanor Dawan no le afecta su pasiva en sí a la hora de disminuirle estadísticas Porque a Escanor Dawan Ultimate no se le puede disminuir estadísticas Igual es un personaje interesante que podrías utilizar en equipos variados de todas formas para más tanqueo y demás Que puede funcionar mucho mejor contra otros personajes que no son Dawan específicos Pero no es lo mejor realmente que recomendaría estén consiguiendo Lo demás que viene en el banner sí está interesante como Diane de verano O la Brunilda de bodas O Lilia de navidad que todavía sigue siendo muy muy fuerte hasta el día de hoy O Merlin de verano también está bastante fino Y etcétera si te faltan algunos otros Pero son 600 diamantes que podrías estar guardando y gastando para el siguiente banner Porque tenemos una filtración que es este video de aquí Que es lo que nos estaba diciendo Sendris y Leaks acerca de un nuevo personaje que va a salir como una Liz Y si es que van a sacar un personaje más de Liz Y va a ser Step Up o probablemente sea un Step Up O un cierto banner, un tipo de banner que va a salir de navidad una vez más Cuando ya tenemos el banner oficial de navidad aquí que ha sido la Valenti Podría ser de que esto de aquí salga Como vamos a ver en el calendario justo ahora Como un banner Step Up previo al siguiente gran festival O al siguiente gran personaje que tal vez sea de 600 diamantes Si es que no los llegan a sacar festival Porque esa sería la única forma en cómo encaje realmente estas fechas O al menos como yo lo estoy viendo especulando y armando Con las pistas que Ned Marvel nos ha dado Queda muy poco tiempo para que esto suceda Así que de todas formas te diría que guardes diamantes desde ya Para ver lo siguiente que va a venir Que va a ser mucho más importante y mucho mejor creo yo Que esta Valenti ¿Será Mael Meliodas o yo que sé Un nuevo personaje que va a romper el meta O Zeldri Super Mega Rey Demonio o lo que quieran? Yo no sé Pero algo interesante va a salir Ya que Ned Marvel no desaprovecha las fechas de diciembre Noviembre y diciembre para sacar una bomba Cómo fue el año pasado y cómo fue el ante año pasado Y cómo va a ser este año tan bien Recuerden que el año pasado el último día del año Salió Meliodas oscuridad en la versión japonesa y coreana del juego Y lo otro que quería hablarles para que presten muchísima atención De que no se lo dejen pasar Son el gran descuento de skins Que normalmente suele llegar a fin de año Este video lo subí hace 11 meses Que llegó creo que un poco más temprano esa vez Pero de todas formas descuento de skins Aunque esta vez lo revisé en la versión japonesa y coreana del juego Para poder traer el video bastante temprano ¿Qué significa esto? Todas las skins que cuestan UR 30 diamantes Te van a costar 20 diamantes Las skins que son de SCR que te cuestan 20 diamantes Te cuestan 15 diamantes Y las skins SCR que te cuestan 10 diamantes Te cuestarán ahora solo 7 diamantes Es un evento increíble Seas free to play o seas pay to win O seas nuevo jugador o antiguo jugador O como quieras llamarlo dentro del juego Como quieras categorizarte Te sirve un montón Porque viene descuento de todas las skins Hasta de personajes festivales Los únicos que en teoría no deberían estar llegando Son como la vez pasada Que lo puse por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que esa vez fue King Que salió en noviembre Así que imagínense Para el festival que acaba de salir de Scanor Da One Ultimate No creo que llegue descuento de skins Así que si quieres comprarle sus skins a él Si valdría la pena bastante Estar invirtiéndole A la hora que desbloqueen Poder comprarle las skins de una vez Ya que los últimos festivales Los últimos tres personajes que salen En el descuento de skins Usualmente no lo ponen realmente Con descuento Que fueron los últimos que salieron Pero de ahí De ahí De ahí Los demás Absolutamente todos los demás Tienen el real 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 descuento Además de que También se ha filtrado Han estado en los archivos Que van a traer Algunas skins de navidad De vuelta Que pueden traer descuento O no Eso no podría confirmarlo Pero van a estar activados Durante estas semanas Será la próxima Todavía en dos semanas Es cuestión de esperar Es cuestión de verlo Pero cuestión de aprovechar Esto de aquí 100% Desde ya te lo digo Y por eso hago este video Para que no lo dejes pasar Luego de esto Lo que nos sorprenda El siguiente gran bundle El siguiente personaje Queda en manos De net marvel Será un nuevo meliodas Será el mal Que mucha gente pide Yo creo que no Todavía no Pero vamos a ver Que es lo que sale O que será realmente A que sea pacientes Pero sobre todo Estar preparados Eso es lo importante Porque salga lo que salga Nos guste o no Si nos gusta Tenemos que tener la oportunidad De conseguirlo Y estar preparados Y si no nos gusta No pasa nada Podemos seguir ahorrando Y hacer summon A lo siguiente que salga O aprovechar el descuento de skins O ver de todo lo que está saliendo A que le podemos sacar el provecho Pero eso es lo importante Que no dejemos pasar esta oportunidad Porque si es así Efe Vas a tener que esperar Un año más Para poder aprovechar Uno de estos eventos Tan grandes Que suelen pasar Que suelen comenzar Que suelen Net Marvel hacer En estas fechas Del año Sin más Si el video te gustó Dale like Suscríbete Que estaré subiendo más contenido Así Déjame en la caja de comentarios Para que estás ahorrando Tú desde ya O sigues haciendo summon Por escanor Te gustaría el descuento de skins De una vez O que personaje nuevo Te traería muchísimo Hype Con eso me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau 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 Gracias.